¡Muy buenas a todos chavales! Aquí Magic Marrito en un nuevo vídeo de mi canal Que bueno, hoy os traigo otro pack opening abriendo los 5 sobres estos que me dan gratis del mundial Y bueno, como podéis ver aquí un poquito del equipo de la semana, ya veis, es una puta mierda Valery, no tengo ni idea de quién es Ludueña, tampoco tengo ni idea de quién es Y Robby King, que bueno, sí que le conozco Los Ángeles Galaxy, irlandés, bueno, le conozco principalmente El anterior de los juegos de FIFA, de pros y cosas de esas Que antes eran muy buenos Y bueno, ahora tendrá sus añitos, así que... Bueno, a ver si toca algún if o algo Vamos con los 5 sobres El señor Sarawí, vamos a ver qué nos da el Sarawí Vamos a ver No, no Kostil ¿Quién coño es esto? Kostil, Verón Una leyenda del fútbol Maníger, Sané, vete a tomar por culo Hostia, ritmo Ritmo, ritmo, ritmo Esto es muy preciado El ritmo No sé, vale, mira, eso de 10 valía como 400 monedas Es una basura de 200 monedas, pero bueno, se me ha gustado Vamos con el señor chino que me ha dado mucha suerte últimamente Hostia Bueno Tiago Neves De Bridge Pero Bueno, esto Puede valer Y... ¡Hostia, mira! El señor chino nos ha dado un sobre gratuito del mundial Madre mía Vale, 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 vale Pues mira, en este sobre hemos sacado más 5.000 de los del mundial Y eso, 6.000 y pico Casi 7.000 En un momento Vamos con Rueda del Falcador Tercer sobre Vamos a ver Rueda y... ¡Afelay! Nada, nada Zaka... Zakardo Gabriel Heinze Mmm... Esto que... Tic, 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 tic Bah, basura Barusa Barusa, Barusa Fuera Vamos con el penúltimo sobre con... Vidal Keyhill, Vidal Keyhill Venga, Keyhill Señor Keyhill de los Red Bulls Cabezón mágico Y... Nada Mariano Hostia, Mariano Lateral derecho bastante rápido Hostia, tú Tiene buen ritmo, hijo de puta Uf Buena lateral derecho, eh Buena coña Fuera coña Buena lateral derecho Mmm... No es rival de este currillo Algo Mmm... Vale, lo demás Fuera No, me ha cajado 200.000 200 es un... 200 y un mil Vamos con el último sobre El señor Arturito Vidal De la Juventus de Turín Que bueno, va a fichar por el Manchester United Rueda ahí Howard Howard Team Howard Howard, Gabi Eh... Etheringot Calif Mmm... A ver, Keyh, Keyh, Keyh Nada, un baloncillo de mierda Bueno, nada Bueno, ha estado mal Por lo menos me han dado un sobre de estos gratis desde el Mundial Bueno, chavales, ya sabéis Aquí este Paco Penis, si queréis más de estos Like y favoritos Y suscribios y todo eso Y bueno, chavales Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Y hasta la próxima Eよう Chau Chau ¡Gracias!